¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer la elevación de rodillas con brazos que tocan los hombros y se extienden hacia arriba. Vamos, arriba, arriba, arriba. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, más velocidad. ¿Y tratar de que mi rodilla llegue más arriba? Exactamente, tratar de que la rodilla tenga mayor elevación. Cambio, plancha. La plancha puede ser con brazos extendidos o con los antebrazos. Y ahí aprovechas para recuperarte, realizas tus inhalaciones y exhalaciones. ¿Cómo van? Muy bien, se siente muy bien el trabajo. Se siente el trabajo en las piernas, en los brazos. Exactamente. En los hombros. En los hombros, muy bien. Cambio, arriba. El tercer ejercicio, ¿quién lo recuerda? El de abrir. El de separar y juntar y son saltos de estrella. Vamos, saltos de estrella. Vamos. Saltos de estrella. Aquí también trabajamos coordinación, ¿verdad, maestra? Exactamente, estamos trabajando también la coordinación. Vamos. Siguiente ejercicio, ¿cuál era? Plancha lateral. Vamos, plancha con la flexión lateral. Sí, puede ser, recuerda tus dos opciones, con brazos extendidos o sobre los antebrazos. Y ahí aprovecha para realizar tus respiraciones. Inhala. Exhala. Inhalaciones profundas. Inhalaciones profundas. Muy bien. Muy bien. Cambio. Alto. Realizamos inhalación. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. ¿Necesitan hidratarse? Ya estoy perfecto, maestra. Muy bien. Ya que realizamos nuestro calentamiento o nuestra adecuación morfo funcional, ahora sí, vamos a ver el campo de juego. El campo de juego en el béisbol tiene una formación de diamante. Y las principales posiciones dentro del campo de juego son el lanzador, el receptor, base 1, base 2 y base 3. Entonces, ¿qué les parece que vamos a colocar nuestro campo de juego? Perfecto. Estamos listos. Este primer vaso va a ser nuestra zona de, ¿cuál es la primera posición? Lanzador. Lanzador. Y luego tenemos al receptor. Al receptor. Entonces, Xochitl, me ayudas colocando el nombre de cada una de las. De los nombres lanzador, receptor. Vamos a desinfectar. Ah, ya que lo tenemos ahí, maestra. A ver si quiere. Eso está bien. Muy importante. Aquí estamos tocando todo el material. Y listo. Listo. Entonces, cada base debe de llevar su nombre para no equivocarnos. Cada base debe de llevar su nombre. Vamos a colocar esta un poquito más hacia atrás para que tengamos espacio. Y entonces, en el primer, en la primer base vamos a tener que realizar lanzamientos hacia las cubetas. Entonces, voy a ir colocando el material y les dejo aquí las calcetas. Las calcetas. En el número del receptor, más bien, vamos a colocar... ¿Qué te parece, Xochitl? ¿Qué me ayudas? Poniendo vasos y platos. Poniendo los vasos y platos. ¿Por qué? Esos nos van a ayudar porque vamos a formar pirámides con todos los materiales. No puede sobrar ni un vaso ni un plato. Perfecto. En la base número uno... Que sería nuestro vaso rojo. Se van a colocar las cuerdas. Las voy a colocar de este lado porque van a avanzar hacia la base número uno, saltando. Sí, saltando. Perfecto, maestra. Me ayudas colocando el de la dos, por favor. En ese, en ese. Aquí va a estar muy interesante porque vamos a tener que colocar... Xochitl, ¿me ayudas con Daniel, por favor, a colocar las escaleras? A ver si quiere hacia allá. Ah, igual. ¿Y esa también va a ser, maestra? De la dos, de la dos, de la uno a la dos, por favor. Ah, sí, en diagonal. En diagonal. Yo creo que hacemos un poquito ahí para poder colocar la otra. Y ahora, ¿sí cabra está? Yo creo que sí. Igual en la misma, pues... Sí. Pero a esta altura, ¿cierto? A esta altura, exactamente. Por favor. Porque yo voy a colocar dos coladores de cocina y voy a colocar una tapa de garrafón con los dos palos de escoba. Y así también estamos usando material reciclado, que también es importante. Y con los materiales que tenemos en casa podemos hacer muchas cosas. Listo. Y nos falta... Falta uno más. Uno más, que es de la base dos a la base tres. Que es esta. Muy bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Van a avanzar en zigzag, pero con dos vasos yo creo que está muy bien. ¿Cómo ven? Perfecto. Igual nos da espacio para uno más, ¿no, maestra? Igual le podemos poner un poquito más aquí. Me parece excelente idea. ¿Y esto se ve en aquel principio, maestra? Sí. Listo. Porque con esto, ¿qué van a hacer? Van a avanzar entre los vasos en zigzag, lanzando y atrapando la pelota sin que caiga al piso. Y para terminar nuestro circuito, vamos a aumentar la botella. Esta botella va a ser la que van a tener que atrapar, pero yo les digo en qué momento. Entonces, para comenzar nuestro circuito y conocer nuestro campo de juego, vamos a usar un dado. Este dado tiene el número uno, el número dos, el número tres, tiene el lanzador, el receptor y lanza otra vez. Entonces, yo voy a hacer el primer lanzamiento. Y en ese primer lanzamiento, vamos a ver qué zona nos sale y van a tener que desplazarse a esa zona. Y de ahí arrancamos. Para que realicen solo la actividad que corresponde a esa zona. Perfecto. ¿Alguna duda? No. No, maestra. Seguro. Vamos viendo, seguro. Vamos a ver. Excelente. Vamos a dar el primer lanzamiento. Base uno. ¿Cuál es la base uno? No, aquí, pero teníamos que tomar la cuerda. Exactamente, tienes que tomar la cuerda. Que ya están desinfectadas. Ya están desinfectadas y vas a avanzar hacia la base uno, con saltos. Solamente vamos a hacer los saltos, llegan y regresan la cuerda. Solamente. ¿Están listos? Vamos, yo voy a hacer otra modalidad. Vamos. Listo, uno. Con tres saltitos. Con tres saltitos llegaron. Con tres. Regresan las cuerdas a su lugar. Y ahora, ¿qué te parece, Xochitl, que haces el siguiente lanzamiento? Usted es maestra. Perfecto. Y vamos a ver a qué zona nos lleva. A la dos. Base número dos. ¿A qué lado? Para avanzar a esa base, ¿cuál es la actividad? Tenemos que llevar la tapita. Pero antes de la tapa, tienen que pasar por las escaleras. Vamos. ¿Saltan por un solo pie o como queramos? Como ustedes quieran. Con un pie. Como ustedes quieran. Tomas tu palo de escoba. Y regresas. Te diriges hacia tu tapa. Y la tienes que llevar arrastrando por el piso para que entre al colador. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece, Daniel? Que ahora tú haces el siguiente lanzamiento. Así todos vamos participando. Exactamente. Receptor. ¿Cuál es la zona del receptor? Ay, a ver, acá. Y ahí, ¿qué actividad se tiene que hacer ahí? La pirámide con los vasos. La pirámide. Vamos, tienen que hacer su pirámide con todos los materiales. Muy bien. Y tienen que usar todos los materiales para formar la pirámide. Perfecto. Espérenme. Espérenme. ¿Cómo es que tengo? ¿Cómo van? ¿Cómo van con esas pirámides? Bien, bien, bien. Bien. Ahí me sobró un plato. Puedes ponerlo encima. No pasa absolutamente nada. Espérenmelo. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora yo hago el siguiente lanzamiento y nos vamos a ir más rápido. ¿Deshacemos esta? Sí, vamos a deshacer esa pirámide mientras yo hago el lanzamiento. Perfecto. Lanzador. Zona del lanzador. Se dirigen a la zona del lanzador. Vamos a separar las cubetas. Tomas tus calcetas y vas a hacer tres lanzamientos. Vamos a ver si atinan los tres. Dos, tres. Muy bien. Xochitl. Siguiente lanzamiento. Vamos. Vamos a ver. Un poco más rápido. Dos. ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el dos? Base dos. Ya saben cuál es y entonces se dirigen rápidamente. Y ahora lo vamos a hacer más rápido. Avanzas. Tomas tu tapa. Tomas tu palo de escoba. Y vamos a movernos más rápido. Llegas a depositar la tapa en el colador. Y sigue, Daniel. Vamos. Uno. Uno. ¿Cuál es la base número uno? Cuerdas. Las cuerdas. Muy bien. Dejé algo que esté un poco platicado. Cuerdas, cuerdas. Avanza. Vámonos. Saltando. Espérame que ya se me enredó. Mira. No te preocupes. Tienes tiempo. Todavía no estamos compitiendo. No estamos haciéndolo a tiempo. Muy bien. Hago el siguiente lanzamiento. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Hacia el lanzador nuevamente. Una vez. Vamos a la zona del lanzador. Uno. Dos. No tiene una. No pasa nada. Quedan igual. Quedan igual. Hago el siguiente lanzamiento. Y lanza otra vez. Lanza otra vez. Lanza dos otra vez. Vámonos. Vamos. Vamos. Un poco más atrás. Más atrás. Exactamente. Seguimos en parte. Mucha coordinación, ¿eh? Mucha coordinación. Listo. Listo. Muy bien. Ahora, vean lo que vamos a hacer. Ya conocimos el campo de juego. Tenemos nuestra zona de lanzador, de receptor, base uno, base dos y base tres. Entonces, ese es el sentido en el que van a tener que avanzar cuando se juega el béisbol. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer en ese sentido. Y lo vamos a hacer a tiempo. Perfecto. Que quiere decir que los dos, al mismo tiempo, van a lanzar sus calcetines cuando yo les dé la señal. Y una vez que lanzaron los calcetines, van a pasar a la zona del receptor a formar su pirámide. Después van a tomar su cuerda, van a avanzar a la base uno. Después dejan los materiales, realizan el ejercicio de las escaleras para llegar a la base número dos. Y luego, para llegar a la base número tres, van a tomar su pelota con su plato. Y en cuanto terminen de pasar en zig-zag, tienen que tomar la botella. Vamos a ver quién la toma primero. ¿Están listos? Es nuestra competencia. Aparte, esto es también de memoria, de acordarnos. Así es. Vamos. ¿Listos? A la cuenta de tres. Y uno, dos, tres. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Hasta que atinemos todas? Hasta que atinen todas, todas, todas. Vamos, sí se puede. Bien, Daniel, muy bien. Cuidado. Vamos, sí se puede, sí se puede. Bien, bien. Pasas a la siguiente actividad, que es tu cuerda. Muy bien, Daniel. Vamos, Ochil. Perfecto. Pasas avanzando entre las escaleras, tomas el palo de escoba, tomas tu tapa rosca y avanzas, avanzas. Depositas la tapa rosca. Muy bien. Tomas tu plato, avanzas. Muy bien. Muy bien, muy bien a los dos. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Mucho más ágiles. Mucho más ágiles. Exactamente. Probamos otra ronda. Perfecto. Perfecto. Bueno, te paso la pelota. Esta es de Daniel. ¿Qué le parece, maestra? Si antes de la siguiente ronda, vamos a ver la siguiente cápsula de educación especial, en la que podremos ver otras modificaciones que se pueden realizar para conocer el campo de juego. Mari nos muestra cómo. Hoy trabajaremos con Mari. Iniciación al béisbol. Mari tiene una discapacidad motora, pero eso no le impide jugar. Al principio, tenemos que aprovechar los movimientos naturales de Mari y dejar que los ponga en práctica. Comenzar con las tareas de menor a mayor complejidad ayuda a Mari apropiarse del movimiento. En este momento, utilizaremos diferentes estilos para la enseñanza, técnica de lanzamiento y el golpeo. Es importante fomentar los estilos creativos de manera que ayuden a resolver los problemas o las situaciones. La forma de aprender es mediante el ensayo, error, exploración y búsqueda. Debemos ajustar los objetivos y materiales según la condición de las alumnas y alumnos, seleccionando aquellas actividades que mejor se adecúen a sus posibilidades y aprovechar el elemento motivador que implica la práctica del béisbol para facilitar el aprendizaje de habilidades explícitas de este deporte. Hagamos que la práctica deportiva sea un aprendizaje motivador y significativo. ¡Felicidades, Mari! Hemos terminado nuestra sesión, pero antes de finalizar, debemos realizar nuestra relajación para regresar al estado físico de cuando iniciamos. Exactamente. Vamos a comenzar sentados en el piso. Perfecto. Piernas extendidas al frente. Y con dos platos que vamos a colocar a los lados. Entonces realizamos una inhalación y en la exhalación vamos a deslizarlos por el piso y lo más lejos que puedas llegar. Sin despegar la rodilla, ¿verdad? Sin despegar las rodillas. A lo mejor puedes hacer una pequeña y una ligera flexión para que puedas llevar tu tronco más al frente. Entonces, si logras que tus platos pasen por tus pies, estaría excelente. Si no, no pasa nada. Si no tocando, ¿verdad? Si no tocando también. Bien, recuerden que aquí lo vamos a hacer al ritmo que cada quien tenga. Inhalamos. Y en la exhalación regresamos. Vamos a ocupar solo un plato y vamos a realizar unas torsiones. Entonces, vamos a cruzar el brazo por adelante. Y este plato lo vamos a llevar hacia atrás. Cambio. Regresamos el plato y vamos a hacer la torsión del otro lado. Recuerda que un brazo cruza por enfrente y el otro se desliza. Qué rico es estirarse. Sí, aquí se estira toda nuestra espalda con la torsión. Regresamos. Suavemente nos colocamos de pie. Tomamos los dos platos. Y realizamos respiración. Inhala. Y en la exhalación nos vamos a ir hacia un lado. Cambio. Regresamos al centro. Y en la exhalación vamos al otro lado. Regresamos al centro. Y los materiales que utilizaremos para la siguiente sesión serán dos paños de fieltro o jergas, dos ligas o resortes delgados, protecciones como casco, coderas, rodilleras, entre otros, patines, palo de escoba, una pelota antiestrés. Muchas gracias a las profesoras Jazmín y Xochitl por su presencia. Y a ustedes estudiantes de secundaria esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de educación física. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx. ¡Gracias!